Como podéis ver, hoy os traigo el vuelo exterior de este HT-F803 Un mini drone muy parecido al JJ-1000 y muchos similares dentro de esta gama Podéis ver, es un drone que tiene un vuelo muy estable, bastante rápido, tiene un buen giro sobre su eje Y aquí le tengo volando con las protecciones, ya sabéis que en exterior es mejor quitárselas Pero quería mostraros también como vuela con las protecciones Para que veáis que responde bastante bien O sea, si os fijáis en los árboles del fondo veréis que es un día que hace muchísimo aire Pero bastante aire, o sea, es bastante difícil controlar los drones Pero bueno, es el día que nos ha tocado, hemos grabado varios y nos ha salido un día así No podíamos hacer otra cosa Y bueno, aquí podéis verle y veis lo que os digo, bastante estable Un drone que sorprende para lo pequeñito que es Tiene un mando bastante ergonómico Eso sí, con un millón de botones Ya sabéis, a mí estos mandos no me gustan mucho Pero bueno, es lo que nos trae este drone Dos modos de velocidad, lento y rápido Y ya sabéis, con aire, modo rápido siempre Aquí le podéis ver Cómo responde Y ya os digo, responde bastante bien Me ha sorprendido Yo no me esperaba que volara tan bien Con el aire que teníamos ese día Ya os digo, era un aire bastante considerable Podéis ver de vez en cuando lo sube un poco hacia arriba al pobre Y fijaros en los árboles del fondo Veréis cómo se tumban Rápido, buen giro sobre su eje Resistencia está bastante bien Lo podemos volar tanto en interior como en exterior Y bueno, tiene lo típico, lo de siempre Teóricamente tiene modo Helle, Kerry Tune Ya sabéis, un poco una tontería Bueno, no funcionan casi nunca Y bueno, para echar un ratito Reírnos un poco Tanto en casa como fuera en la calle Tiene baterías intercambiables 3,7 voltios 300 miliamperios Nos dan unos 6 minutos de vuelo 7 por ahí más o menos Y poco más Os dejo viendo el vuelo Jugar por vosotros mismos Y si os ha gustado Suscribiros a mi canal Para poder seguir trayendo drones Y darle a me gusta y comentar Gracias a todos Y hasta el próximo vídeo, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!